Y estamos ya en la recta final de nuestro webinar, vamos a dar la palabra a Juan Francisco Pardo Moreno, Molero, perdón, es profesor titular de Historia Moderna de la Universidad de Valencia. Sus investigaciones se han orientado en la historia militar, minoría morisca, la frontera mediterránea y las instituciones, las ideas y las prácticas políticas de la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII. Tiene igualmente numerosas publicaciones sobre la materia y Juan Francisco trae la ponencia La cruzada del emperador. Sin más, Juan Francisco, te doy la palabra. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros en primer lugar por la invitación y también por el honor de compartir una sesión con colegas, con archiveros e historiadores a los que aprecio y admiro. Y lo agradezco porque es realmente un honor, es un trabajo, es verdad, pero decía Sabriano Hernández hace un rato que nosotros tenemos el mismo trabajo que vocación. A mí me gusta más decir que en nuestro pecado llevamos la penitencia, así pues vamos a pecar y al mismo tiempo a hacer penitencia. Y voy a hablar de la cruzada, efectivamente, lo cual no es nada fácil después de que lo haya hecho Rodríguez Salgado, además, tanto en su intervención más de pasada como ahora en las preguntas que le acaban de hacer. Pero bueno, a pesar de todo lo voy a intentar. En fin, las cruzadas, y voy a empezar por una cosa muy obvia y que nadie me lo podrá negar, las cruzadas fueron uno de los grandes fenómenos de la Edad Media. Impregnado tanto de religión como de política y ambiciones territoriales, sin embargo, la vigencia del proyecto cruzado rebasó con mucho la época de sus mayores éxitos, a los siglos XI y XII. Y es que, como escribió con frase brillante y lapidaria Alphonse Lippon, la cruzada sobrevive a las cruzadas. Y también rebasó el ámbito geográfico de Tierra Santa para instalarse en Europa Oriental, en los Balcanes, en la península ibérica e incluso en el norte de África. Bien, todavía en el siglo XV el proyecto cruzado seducía y comprometía a muchos, incluidos emperadores como Segismundo o papas como Calixto III, cuyo principal, no exclusivo, pero sí principal propósito en su breve pontificado fue, como ha puesto de manifiesto con sus miliciosos trabajos, Miguel Navarro Sorní, la preparación de una cruzada para recobrar Constantinopla. Les he puesto en el chat la bibliografía que he manejado, no sé si aparece, no sé si le tengo que dar a publicar algo por el estilo, pero me parece que sí, que ya está. Y si no, pues ya me lo dicen ustedes. Decía que les he puesto en el chat la bibliografía que estoy manejando para que la puedan consultar si les apetece y puedan recurrir a ellas. Por eso, como les decía, la cruzada fue el principal propósito, no el único, de Calixto III. Y para entonces, para ese momento, el proyecto cruzado se había ligado a las dos teóricas cabezas de la cristiandad, o sea, al papa y al emperador. Y además se había acentuado en esa época sus componentes de índole profética con la incorporación de ensoñaciones de cuño Joaquimita. Sin embargo, como constató el propio Calixto III, los príncipes europeos no estaban demasiado dispuestos a unirse bajo la dirección de ninguna de esas dos luminarias de la cristiandad, ni del papa ni del emperador. Estos querían hacer más bien la guerra por su cuenta. De modo que la empresa se fue entendiendo no solo en función de la recuperación de los santos lugares o incluso de Constantinopla, sino también de defender las fronteras amenazadas por el islam en el este o en el sur de la cristiandad. Pero previvía el ideal, previvía el ideal de la cruzada henchido de anhelos escatológicos relacionados con el fin del mundo, con la nueva era, con un nuevo tiempo de paz, de armonía, de concordia y de triunfo de la fe. Por eso revivió ese ideal con fuerza bajo los reyes católicos, no solamente Isabel, sino sobre todo bajo Fernando el Católico, que se dejó seducir por las profecías que lo veían coronarse rey de Jerusalén en Jerusalén, habiendo recuperado Tierra Santa y los santos lugares. Las profecías con las que le machacaron especialmente al final de su reinado y que él llegó a tomarse bastante en serio. Y también revivió el ideal con Carlos V, al que el gran especialista en su vida y reinado, que fue Manuel Fernández Álvarez, calificó de Último Cruzado, un calificativo que recientemente ha retomado Geoffrey Parker. Con más moderación lo ha definido Alphonse Lippon como uno de los solitarios de esa actividad colectiva que era la cruzada, o mejor, como añade el historiador francés, de la monarquía universal. Porque además de reflejar el compromiso del emperador con la fe, la defensa de la iglesia y la lucha contra el imperio otomano, la idea de cruzada puede verse como una clave política de su reinado, el reinado de Carlos V. Al asumirla, Carlos V se hacía depositario de una herencia y de un proyecto, una herencia que le venía por los cuatro costados. Hace ya tiempo, hace mucho tiempo que quedó claro que la cruzada no era un patrimonio hispánico, como había pretendido Ramón Méndez Pidal, sino que fluía por la múltiple ascendencia carolina, germano imperial, borgoñona y española, tanto castellana como aragonesa. Y un proyecto también porque daba sentido trascendente a un imperio tan dispar como el carolino. Como se llamó Franz Bosbach, en Carlos V confluía la herencia imperial que había sobrevivido a la Edad Media y a su persona se atribuían las misiones que correspondían al monarca universal. Esto es garantizar la paz, la concordia, la felicidad de los tiempos, la armonía, naturalmente entre los cristianos, no entre los enemigos de la cristiandad, de quienes había que hacer la guerra implacable hasta acabar con ellos, porque para defender la iglesia, para defender esa armonía de los cristianos, pues había que luchar contra los enemigos de la fe. No debía de ser, por tanto, casualidad, si se podía ver entonces, que bajo el cetro de Carlos V se agrupasen tantos reinos que le ayudasen a cumplir con estas misiones. Y a esos reinos, providencialmente, se añadió un nuevo mundo. Esta confluencia entre el dominio del viejo mundo y la conquista del nuevo da todo su significado a la cruzada como leitmotiv del imperio carolino. En su ensayo sobre los conquistadores, Matthew Restol y Felipe Fernández Armesto, se lo he puesto ahí en esa bibliografía del chat, sostienen ambos autores que, cito una frase breve, las razones de la preponderancia española en el viejo mundo son muy diferentes de las de su expansión en el nuevo. Aunque se entiende lo que quieren decir y se puede estar más o menos de acuerdo, bueno, yo no lo estoy del todo con esta afirmación, no la suscribo al 100%, aunque solo sea porque a los agentes de las victorias a uno y otro lado del océano podían moverlos las mismas causas. Esto es, entender que sus servicios a Dios y al rey ya fuese capturar a Francisco I en Pavía, a Moctezuma en Tenochtitlán, abordar una galera turca en el Mediterráneo o fundar una ciudad en los confines del Perú. Todos estos servicios entendían que debían ser recompensados con largueza en este mundo y en el otro, y ahora no me refiero al viejo mundo y al nuevo mundo, me refiero a la vida terrena y a la vida ultraterrena. El servicio a la doble majestad, la divina y la humana, sobre el que se edificó, como ya ha hecho ver José Javier Ruiz Ibáñez, la monarquía hispánica, encuentra su síntesis en la idea de cruzada, que se adaptó constantemente a lo largo de la edad moderna. Porque si cruzada era toda guerra emprendida para engrandecer la iglesia universal frente a los enemigos de la fe, cruzados eran aquellos que luchaban en la frontera mediterránea o centroeuropea contra los turcos, o quienes, respaldados por las bulas papales y provistos del polémico requerimiento, hacían la guerra en América a los indios que no se mostraban dispuestos a someterse a aquel lejano monarca. Y cierto carácter de cruzada podía atribuirse, como insinuaba el secretario imperial Alonso de Valdés en 1525, a la guerra contra aquellos príncipes que se oponían al emperador y por tanto le impedían cumplir con su obligación. Cuando Carlos V se quejaba en los años 20 de que el rey de Francia le hiciese la guerra impidiéndole tomar la cruz contra el turco, o cuando en 1536 ante el papa Pablo III el mismo Carlos V clamaba por la paz, en realidad lo que quería era que se le reconociese a él su primacía sobre la cristiandad, con el propósito ciertamente no fingido de encabezar la cruzada, no fingido pero algo irrealista. Por eso en 1539 se debatió en el Consejo de Estado la pertinencia de que el emperador atacase directamente el imperio otomano e incluso llegase a Constantinopla. Pues en ese momento, habiéndose hecho las paces con los cristianos, era el momento de hacer la guerra con el turco. Es un paréntesis entre las guerras de Carlos V y Francisco I y por tanto parecía el momento idóneo de llevar a cabo la cruzada. Y había paz entre los cristianos, había que hacer la guerra al turco como habían estado clamando los panegidistas del emperador. Pues esta guerra al turco, además, el emperador se había comprometido a ella públicamente y como se subrayaba en esta sesión del Consejo de Estado, con punto de la honra. Pues los príncipes, como se decía en ese mismo debate del Consejo, cuantos son más grandes, tantos son más obligados por el deber de sus conciencias y por sus honras a guardar y cumplir lo que tratan y prometen. Todo lo cual, sin embargo, toda esta argumentación, sin embargo, no impidió a los consejeros acumular razones para no llevar a cabo una empresa que a todas luces consideraban temeraria. Pero no toda cruzada era ofensiva. La actitud de Carlos V frente al Islam o frente a sus otros enemigos no se presentaba como agresiva. Antes, al contrario, los derechos dinásticos constituían la base de sus pretensiones en Europa. Lo mismo que las alianzas y tratados a los que antes ha referido José Javier Ruiz Ibáñez con monarcas y potentados del norte de África eran la base de su actuación en ese ámbito. Y, por otra parte, la defensa de la Iglesia y de la fe amén de su propagación eran el fundamento de la guerra al turco y de la expansión de la cristiandad. No obstante, la tentación de creerse destinado al dominium mundi era demasiado fuerte y no solo para el emperador. Un ejemplo, en 1532 los jurados de la ciudad de Valencia, al mismo tiempo que deseaban a Carlos V el éxito en el socorro de Viena, amenazada en aquel año, como es bien sabido por Solimán el Magnífico, le recordaban, y cito, las opresiones que cada día tenemos en este reino de moros y turcos. Y se referían a los ataques que padecía el reino en la costa de corsarios norteafricanos y de escuadras turcas, y al cautiverio de cristianos que luego había que rescatar con un enorme trastorno de las familias y de las ciudades. Y esperaban estas autoridades, los jurados de la ciudad de Valencia, que el triunfo del emperador acabaría con aquellos males que padecían al convertirse aquel en, cito una vez más, monarca y señor universal en la tierra. De este modo, la cruzada, que como ha señalado Rodríguez Salgado, no era una empresa única, no había una sola cruzada, podía expresar las urgencias defensivas diferentes y no fácilmente compatibles de cada territorio, pero que podía englobarse en esta idea común de monarquía universal, que relacionaba la cruzada íntimamente con la monarquía universal. Además, considerar a su rey monarca universal reforzaba la conciencia que podrían tener sus vasallos de superioridad en la cristiandad y la convicción de imbatibilidad que empezaba a caracterizar a los ejércitos imperiales y españoles de aquella época. Y una proyección llamativa de esto es en América, cuyos conquistadores, y es cierto, y lo ha dicho hace un momento José Javier Ruiz y Baña, no formaban parte en sentido estricto del ejército real, ni siquiera eran todos europeos, pero para estos, para los europeos y también lo van a asimilar los aliados de allá, estos no andaban demasiado lejos del ejército real en lo que se refiere a hábitos y valores, como para no haber forjado en ultramar, no haber forjado al otro lado del océano, su propio concepto, su propia idea de cruzadas, su propia versión del mito de la cruzada. Por otra parte, y sin salir del viejo continente, también la guerra contra la herejía, concretamente contra los príncipes y las ciudades protestantes del Sacro Imperio, contribuyó a transformar, a darle un giro más a la idea de cruzada. Es cierto que la guerra de la Liga de Esmalkalda, en la segunda mitad de la década de 1540, fue más una campaña contra vasallos rebeldes que no una guerra de religión, pero también lo es que reforzó la amalgama que había entre defensa de la fe, sui generi, la defensa de la fe que hacía Carlos V y de la Iglesia en ese momento, por su cuenta, y monarquía universal. Y eso lo prueba la actitud de Carlos V después de la victoria de Mühlberg y el poderío que despliega a continuación en el imperio, decidiendo sobre cuestiones eclesiásticas, tales como el matrimonio de los clérigos, la comunión bajo ambas especies o la posesión de los bienes de la Iglesia. Todo esto retratan a Carlos V como un, no solo como un héroe triunfante, sino también como un emperador antiguo, tal y como magistralmente lo plasmaron Tiziano pictóricamente y Leo Leoni escultóricamente. Y así, pese a los reveses del final del reinado del emperador, pese a los reveses de la última etapa del reinado de Carlos V, la monarquía de Felipe II heredaría esa doble justificación de sus aspiraciones universales, como bastión de la fe frente a herejes por una parte y frente a turcos por otra parte, perpetuando así el viejo ideal de cruzada. Aunque a menudo fuese, sobre todo es un ideal. Y nada más, muchas gracias.